La noche del 25 de febrero de 1938 tuvo lugar una aurora boreal más intensa que las habituales. Se pudo contemplar en todo el norte del planeta, incluso en zonas como el territorio español, donde no se ven este tipo de fenómenos atmosféricos. Dos noches más tarde se helaron las cataratas del Niágara hasta el punto de colapsarse. Y en junio, el día 24, sobre la ciudad estadounidense de Chicora, a 20 kilómetros de altura explota un meteorito de 450 toneladas. Se diría que el planeta daba señales de que algo no iba como debía. En España la guerra civil se había prolongado ya dos años. Franco se proclamaba jefe de estado en Burgos. Los generales Yagüe y Varela tomaban Teruel, haciendo prisioneros a 14.500 republicanos. Las tropas golpistas avanzaban sobre Barcelona. El 26 de noviembre finalizaba la batalla del Ebro con la retirada total del ejército republicano. En Europa, Hitler continuaba ganando poder en un tiempo que precede a la Segunda Guerra Mundial. En los Estados Unidos se estrenaba la primera película animada de Walt Disney, Blancanieves y los Siete Enanitos. Además, aparece por primera vez el personaje de Superman. En Nueva York, el boceador Joel Luis se proclamaba campeón del mundo de los pesos pesados. En Arabia Saudita se descubría petróleo. Precisamente en esas fechas, en México, el presidente Lázaro Cárdenas declaraba la explotación petrolera. En Argentina, el 20 de junio, se declaraba el Día de la Bandera, en memoria de Manuel Belgrano, su creador. Ese año de 1938 nacían Juan Carlos I, rey de España, el bailarín Rudolf Nureyev, las actrices Claudia Cardinale y Romy Schneider. Y fallecía Georges Méliès, a quien se le debe, entre otros, el inicio de la cinematografía. Y se fue, más allá como un sueño, vestida de mar, la poetisa argentina Alfonsina Storni. Ese mismo año, Hougie Carmichael y Frank Loeser escriben Heart to Soul, una canción que interpretó antes que nadie Larry Clinton y su orquesta con voz de Bea Wayne, pero que luego cobró vida propia y a partir de ese año, varias versiones entraron en las listas de éxitos, en las interpretaciones de diferentes cantantes, incluida la gran estrella Ella Fitzgerald. Nosotros iniciamos esta ventana a la memoria de la música de la inmigración europea hacia América en la primera mitad del siglo XX, con una versión de The Four S, que corresponde al año 1952 y que suena así de bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!